Y del título le voy a poner Hey, hola chicos Yo soy muy nuevo Es mentira, yo no soy yo Es un nuevo video Así que sé a Biggie antes Jugando Juguando forditas Platicando No, como dice Chihuahua que onda los pibes Aquí tenemos un nuevo video Que onda los pibes Yo le dije como cubano Ay dios mio Bueno Ya vamos por WP Vamos por WP Vamos a hacer WP Silencio Eh, señores Vamos a entrar en WP Y nos hemos jugado Si ustedes quieren que nosotros Hagamos stream sniping A un amigo de nosotros que es youtuber Eh... Tres likes Tres likes El... El... El máximo tiene que llegar a cinco likes por lo menos Y... El también, también A cinco likes y le hacemos stream sniping Obviamente en una cuenta secundaria Pero no creo que me van a ver en esta Y... No, pero yo no creo que él se calabre tanto ¿A quién estamos en stream sniping? A youtubers Me invito ¿Para cuál? No sé Me invito 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 Si ustedes ven que él me está cogiendo Es rápido Este es el tigre Es más duro que duro Me invito 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 Si, porque yo, yo no estoy como de Van, 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 van Te acuerdas Pero ven Usted estáte construyendo privando ¡Diga que a tu era duro! No, yo sólo estoy practicando porque yo estaba construyendo como que hay chupi chulo como el chapita uuuuuu ehh se me esta laviando se me esta laviando se me esta laviando se me esta laviando un delay se me estaba laviando pila no se porque no me bajo al ping a 30 señores suscríbanse porfa que yo ahora mismo tengo 8 suscriptores estoy compitiendo con uno como lo que diablo 44 en la cabeza este juego es falsísimo bro en vez de 244 la peor escopeta del juego pero se le va a tener una pomcra y lo que esta mojón que? quien diablo fue eso saling? eso va ahora en su el diablo cuando le supe el diablo se cae cada rato no me cae tambien mierda ahhh que parian que fue? lo que lo que lo que lo que hay no me cae coño ay dios mio pero vamos a iniciar ya no no venga perra venga le pregunto siento si no viene no no me deja todavía no 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 mentira 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 te voy a bailar ah ah coño no 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 si una kilva y nos vamos a jugar con Josemaría si porque yo no juego tanto yo juego pero no partidas normales yo siempre juego con Krati yo siempre juego con Krati y partidas normales yo intento llegar al level 200 hoy hoy no y yo creo que no se puede o quizás si no, no, bueno, ya vamos a Pascual, vamos a Pascual, ya, please cuando tienes una sopa que te quieras un Trixion ven, no te doy pero mueve, o sea, no te pongas a construir pero muévete tú puedes construir esto, pero yo te quiero un Trixion, ¿le lleva? como loco estoy muerto nos quedamos para como doble, ya salte, salte, please tranquilo ok, Rafa mira, mira, mira mira Chichina, mira Chichina mira Chichina, mira Chichina te salí todavía, Daniel No, lo cual, déjame...